El próximo martes 3 de noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones presidenciales entre el presidente Donald Trump que busca la reelección y el demócrata Joe Biden, unas elecciones que se llevan a cabo en un clima extremo de división y polarización política, en las que también se elegirán a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Y para analizar los posibles escenarios políticos que se proyectan a partir del desenlace del 3 de noviembre y en particular el impacto que puede tener el voto latino, nos comunicamos en Miami con el periodista Jorge Ramos, presentador de Univisión Noticias y de los programas Al Punto y Real América, reconocido como uno de los líderes de opinión hispanos más influyentes en Estados Unidos. Jorge, en el estado de polarización en que se encuentra hoy Estados Unidos, ¿qué está en juego en esta elección del 3 de noviembre? Yo creo que lo que está en juego es el futuro, la naturaleza de la democracia estadounidense. Yo sigo teniendo esta ingenuidad del inmigrante y sigo creyendo que el sistema es más fuerte que un racista nacionalista egocéntrico que toma decisiones solo para sí mismo y que ha mentido más de 20 mil veces según el Washington Post. Sigo creyendo que aunque el presidente Donald Trump no quiera decir públicamente que va a reconocer los resultados de este martes 3 de noviembre, sigo creyendo que aún si él no reconociera los resultados en caso de que fuera a perder, sigo creyendo que el Congreso es independiente, que la Corte Suprema es independiente aunque ahora tiene una mayoría conservadora. Sigo creyendo que los periodistas tenemos absoluta libertad de decir lo que se nos pega a la gana, decir la verdad que el presidente Trump es racista, es sexista, es un mentiroso y a pesar de eso no sé qué pasaría en Nicaragua si tú dijeras lo mismo de los Ortega y de los dirigentes, pero yo puedo decir eso aquí Carlos y hoy en la noche me voy a ir a mi casa, nadie me va a perseguir, voy a ir al supermercado puedo andar en bicicleta y no pasa nada, así que creo que el sistema democrático estadounidense sigue funcionando, en eso no me queda la menor duda. Lo que sí es que si Donald Trump se queda es ya el presidente más anti-inmigrante que ha existido en este país desde 1954 cuando hubo una operación Webback que deportó más de un millón de mexicanos y eso va a tener terribles consecuencias todavía más duras en contra de nicaragüenses, centroamericanos y latinoamericanos que vivimos aquí. Los pronósticos que presentan a Biden como favorito y probable ganador son confiables para vos o puede repetirse el error de las encuestas de 2016 que no registraron el verdadero apoyo a Trump y tener otro fiasco como el de Hillary Clinton y los demócratas. Yo ya no creo en las encuestas, ya no creo en nada y muchos amigos periodistas creo que estamos en la práctica de que contra Donald Trump no conviene y es una estupidez el hacer pronósticos porque nos equivocamos garrafalmente hace cuatro años. Estaba viendo, Carlos, y esto es interesante, el 26 de octubre del 2016 la agencia de noticias SAP, una de las más reputadas, había sacado una encuesta y en esa encuesta Hillary Clinton tenía 14 puntos de ventaja, imagínate, 14 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Todo el mundo daba por un hecho de que ella iba a ganar, los modelos de las encuestas sugerían eso y por supuesto el resultado fue distinto. No se nos olvide que Hillary Clinton ganó el voto popular por más de dos millones de votos, eso lo hace más complicado, pero aún así ganó Donald Trump. La respuesta, creo que el Centro Pew ha dado la, no sé, yo creo que la clave más clara de qué es lo que ocurrió. En Estados Unidos, Carlos, hay un grupo que son trompistas tímidos y estos trompistas tímidos no le dicen ni a los encuestadores, ni a los periodistas y a veces ni a sus familiares por quién van a votar, pero a la hora de ir a votar lo hacen por Donald Trump. Este grupo gigantesco de trompistas tímidos que no se atreve a defender a Donald Trump en público porque quién se va a defender cuando, quién puede defender a Donald Trump cuando hace comentarios racistas o sexistas en tu casa, en tu familia, con tus compañeros de trabajo. Te da pena, te humilla salir a defender a alguien así, pero a la hora de votar, estos trompistas tímidos le dieron la victoria en el 2016, si la quieren dar en este 2020. ¿Cómo se proyecta la competencia en los estados que podrían definir al menos el voto electoral, como Florida, Texas, Arizona, Pensilvania? Acabo de ver, de estos cuatro estados que acabas de mencionar, Joe Biden va ganando en todos, excepto en Texas. Texas sería una cosa impresionante. Texas siempre vota por el Partido Republicano, pero si Texas vota por el Partido Demócrata, eso cambia no nada más la elección, Carlos, eso cambia el futuro de los Estados Unidos, porque sin Texas y sin California y sin Nueva York no hay manera de ganar en los Estados Unidos. Ahora, lo que está ocurriendo es que estamos en medio de una verdadera revolución demográfica en la que las minorías vamos a ser mayoría en el año 2044. Todos vamos a ser minoría. Y Texas está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, tienes razón. Yo pondría mi atención en las próximas elecciones en tres estados. En la Florida, donde hay muchos nicaragüenses y muchos latinos. En Arizona, donde hay muchos méxico-americanos. Porque esos dos estados se fueron al presidente Donald Trump en la vez pasada y ahora están a favor de Joe Biden. Yo digo que si más latinos hubieran salido a votar en la Florida y en Arizona, posiblemente el resultado hubiera sido otro. Pero la vez pasada hubo 13 millones de latinos. Esa es una tragedia. 13 millones de latinos que no salieron a votar. No querían a Trump, pero tampoco querían a Hillary Clinton. ¿Cuáles son los determinantes que mueven el voto latino? Por ejemplo, el tema migratorio, ¿qué tan importante es la economía, el COVID-19 en estos momentos? Sí. Si nos escuchas a nosotros y me oyes a mí, dirías, ah, no. Pues la migración es lo que define al voto latino. La realidad es que no es cierto. Los hispanos quieren lo mismo que todos los demás. Encuesta tras encuesta te dice que los tres temas más importantes para los latinos es los mismos temas que para los estadounidenses. Es decir, primero, la economía, salud y educación. Es decir, si tú tienes trabajo, si tienes seguro médico para atender enfermedades y que tus hijos pueden ir a una escuela decente. Eso es lo que todo el mundo quiere. El tema migratorio es cuarto y quinto. Muy bien. Este año las cosas han cambiado y lo que lo ha cambiado todo es la pandemia. Actualmente, mientras tú y yo estamos hablando, Carlos, más de 220 mil estadounidenses han muerto. 220 mil y los pronósticos es que si todo sigue así, en unos meses pueden ser cerca del doble, cerca de 400 mil. Y hay ya 9 millones de contagiados en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Donald Trump ha hecho un manejo espantoso de esta tragedia. Espantoso. Porque durante mucho tiempo no salía con un cubrebocas, con una máscara a ningún lado. Le mintió a la gente, supuestamente para no crear pánico. Él sabía que esto se transmitía por el aire. No lo informó a tiempo. Ha tomado pésimas medidas para hacerlo. Y todavía hoy, su hijo acaba de salir a decir que el número de muertos es mínimo, casi insignificante. No es cierto. Ayer murieron 900 personas aquí en los Estados Unidos. Así que, vamos a suponer, Carlos, que todo sigue igual en el 2016 y en el 2020. Que los trumpistas tímidos siguen ahí, escondidos. Bueno, creo que la pandemia es lo que va a decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Mencionaste el voto de los nicaragüenses, que son aproximadamente unos 250 mil que votan. Hay un voto político de los latinos relacionado con las percepciones que tienen de las decisiones del gobierno en relación a sus regímenes. Me refiero a los nicaragüenses, a los cubanos, a los venezolanos. ¿Se inclinan por Trump? Bueno, a ver, en general, cuando hablamos de todos los latinos, y esto es una piscina gigantesca, porque no somos todos monolíticos, pero cuando hablas de latinos y hispanos, o hay un nuevo término, latinex. Pero eso es para otra conversación. Cuando hablas de todos los latinos, históricamente cerca del 60 o 70% votan por el Partido Demócrata y solo un 30% por el Partido Republicano. Eso siempre ha ocurrido. Pero cuando el candidato del Partido Republicano se acerca al 30%, la tercera parte, gana las elecciones. Eso ocurrió con Ronald Reagan, con George Bush padre, con George W. Bush, y ocurrió con Donald Trump. Ahora, la Florida es como otro país a veces. Y entonces, en la Florida, los latinos estamos divididos, porque aquí somos de todos lados. Yo soy mexicano, como tú acabas de mencionar, hay cientos de miles de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños. Cada vez que hay una crisis, cuando hubo una crisis durante la narcoviolencia en Colombia, llegaron colombianos, ahora están llegando venezolanos. Y curiosamente, la campaña de Donald Trump ha hecho mucho énfasis en acusar de socialista a Joe Biden. Joe Biden no es un socialista. A mí me ha tocado hablar con socialistas, y yo sé quiénes son los socialistas. Joe Biden no es un socialista. Pero cuando tú vienes de países que han sufrido regímenes autoritarios, como ustedes en Nicaragua, actualmente con nosotros, o en Venezuela, o en Cuba, esos temas pegan, porque son temas personales. Es decir, ¿cómo me voy yo a atrever a juzgar a alguien que ha huido de su país por cuestiones políticas? Entonces, el ataque al Partido Demócrata en la Florida es acusándolo de ser socialista. Y cuando Joe Biden dice, no, es que yo no soy socialista, dice, no, pero tus amigos sí. Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc. Así que, curiosamente, es como regresar a los 80, a los 70, aquí, donde hay todavía una batalla ideológica entre socialismo y capitalismo. Eso lo puedes ver en las calles de la Florida. Y en el caso de Joe Biden, ¿hay un factor específico que mueve a la gente a votar por los demócratas? ¿Es el liderazgo de Joe Biden o es un voto en contra de Donald Trump? Joe Biden es el antídoto de Donald Trump. Todo lo que es Donald Trump, no lo es Joe Biden. De hecho, la campaña de Joe Biden ha sido casi invisible. Yo diría que es una campaña, una callada campaña. Y lo que Joe Biden está prometiendo o ofreciendo es dos cosas. Uno, yo no soy Donald Trump. Y eso es mucho decir aquí en los Estados Unidos. Y lo otro es regresarnos, Carlos, a la normalidad. Estamos todos cansados de ver a Donald Trump todos los días, hablando de todo tipo de cosas, diciendo todo tipo de mentiras, mostrando su ignorancia y su hipocresía constantemente. Todos los días es centro de las noticias. Hoy estaba viendo a las 2.57 de la madrugada, estaba tuiteando el presidente de los Estados Unidos. 2.57 de la mañana. ¿Qué hacía despierto Donald Trump? Bueno, estaba atacando a Joe Biden. Ese Estados Unidos que nos ha llevado a los extremos, en donde tenemos terribles problemas económicos por la pandemia, donde hay ideas extremistas también a nivel migratorio, Joe Biden es precisamente la contraparte, el antídoto de Donald Trump. Así que cuando tú no ves a Biden en campaña, por ejemplo, hoy, este fin de semana, Donald Trump va a salir a cerca de 15 lugares para hacer campaña, con decenas de miles de personas, si no cientos de miles. Y Joe Biden no. Joe Biden creo que va a salir a dos o tres lugares, va a hablar sin gente, a veces la gente va en sus autos y lo escucha, y eso es todo. Biden lo que nos está diciendo es, yo voy a ser un presidente normal, no de gritos, quiero normalidad, quiero civilidad, quiero respeto. Esa es la oferta de Joe Biden, y muchos están dispuestos a incluso llegar hasta el aburrimiento con tal de salir de Donald Trump. ¿Cuánto cambió Estados Unidos en estos cuatro años con el liderazgo de Donald Trump? En caso de que Biden gane la presidencia, esas fuerzas que desató Trump, ¿son permanentes para mantener el país dividido o dependen de que Trump esté en la presidencia? Lo que vamos a ver el martes es un verdadero choque, porque muchos pudieran pensar, Carlos, estamos hablando exclusivamente de Donald Trump, pero en realidad no es así. Lo que estamos viendo es que hay, acuérdate, 62 millones de personas que votaron por Donald Trump. 62 millones de personas. El país está totalmente dividido. 62 millones por Donald Trump, 65 por Hillary Clinton. Y eso lo que quiere decir es que hay grupos muy grandes en los Estados Unidos que se están resistiendo al cambio demográfico, grupos que aceptan de su líder propuestas abiertamente racistas. No se nos puede olvidar que Donald Trump dijo que la gente del Salvador, de Haití, de países africanos, venían de naciones de basura, por no decir la palabra completa, que acusó a inmigrantes mexicanos falsamente de ser criminales y violadores, de no atreverse a criticar a grupos supremacistas blancos y grupos neonazis. Es decir, Donald Trump tiene un apoyo de más de 60 millones de personas que piensan como él. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Es decir, sacar a Donald Trump no quiere decir que Estados Unidos va a regresar inmediatamente a la normalidad. Hay un grupo muy grande de la población, fundamentalmente en suburbios, en zonas rurales y población blanca, que se resiste a pensar que Estados Unidos es un país moreno, es un país lleno de mezclas, es un país multietnico, multicultural y multirracial. Se resisten a darse cuenta que Estados Unidos ya no es el país blanco que ellos imaginaron hace 40 o 50 años. En 2017, en este programa, me dijiste en una entrevista que Donald Trump es autoritario, pero me retraste. Apuntame el día y la fecha en que se convierte en una dictadura. ¿Qué tan largo llegó Trump acumulando poder y cambiando a Estados Unidos en esa dirección? Sí, no es un dictador porque no lo vamos a dejar que sea un dictador. Eso yo creo que es la gran diferencia. Las dictaduras y ustedes en Nicaragua saben perfectamente que hay dictaduras y saben perfectamente lo que están viviendo y saben perfectamente la dictadura de los Somoza. Ustedes saben que un dictador controla el ejército, controla la prensa, controla los medios políticos, controla absolutamente todo. En los Estados Unidos no es así. Yo puedo hoy criticar a Donald Trump, decir que es un racista, un sexista, un mentiroso y no me va a pasar absolutamente nada. Entonces, no, Donald Trump no es un dictador, es un presidente con ínfulas autoritarias, pero sigo apostando por el sistema. Hay que acordarnos que este es un país que tiene más de 200 años de democracia y se nota, Carlos. Entonces, aunque tenemos alguien que trata de abusar de su poder, alguien que miente, alguien que trata de utilizar todas las ventajas a su favor, particularmente en las redes sociales, el ejército es independiente, el Congreso es independiente, la Corte Suprema es independiente, los medios de comunicación somos independientes. Entonces, cuando tú tienes cuatro de los cinco poderes fácticos con absoluta independencia, no puedes tener una dictadura. Y esto es un buen ejemplo, será otro debate y otra discusión y no los quiero poner en problemas allá en Nicaragua, pero las dictaduras y los gobiernos autoritarios se van dando cuando los otros poderes van cediendo su poder, cuando van dejando que otros tomen su poder y cuando el ejército y el general se dejan y cuando van a las bodas del presidente y se ríen de sus chistes y van a sus comidas y dicen sí señor, sí señora, es ahí cuando empiezan los problemas. En caso de que Trump no reconozca el resultado de la elección, puede ser algo inédito, pero siendo Trump impredecible y habiendo hecho muchas de las cosas que ha planteado hasta hoy, eso podría plantear un escenario de crisis. Sí, puede haber una crisis, no me queda la menor duda, me recuerda, me recuerdas con este comentario, lo que hacían los presidentes en la época del PRI en México de 1929 al año 2000, eran las elecciones, cerraban las elecciones y al minuto salía uno a decir, gracias pueblo, por el voto, he ganado, seré el próximo presidente. Es posible que Donald Trump inmediatamente salga a decir que ganó o que hubo un fraude en su contra, es muy posible que ocurra eso. pero de nuevo, creo que el sistema democrático se va a imponer y Donald Trump puede decir misa, pero si los resultados dicen otra cosa, el 20 de enero del 2021, Donald Trump va a tener que agarrar sus tiliches, ponerlos todos en la maleta y salirse de la Casa Blanca. Ahora, te planteo rápidamente un escenario de crisis. Actualmente, más de 80 millones de estadounidenses ya votaron por correo, yo fui uno de ellos. 80 millones, es decir, más de lo que ganó, más que los votos ganados por cualquiera de los otros candidatos. Entonces, es posible que lleguemos al martes que haya resultados solo de las personas que votaron, pero no tengamos los resultados de muchas de las personas que hicieron su voto por correo. Y entonces, es posible que uno de los dos candidatos no acepte los resultados la misma noche del martes. Ese puede ser un escenario. Y que con los resultados de la gente que sale a votar haya un ganador y que cuando se sumen todos los otros votos haya otro. Ahora, no sé si en Nicaragua tienen, ustedes tienen un organismo central que cuenta y organiza votos. Bueno, en realidad no los cuenta, simplemente decir que es el ganador. Ya, ok. Bueno, en los Estados Unidos no hay un organismo central, sino los 50 estados tienen formas distintas de contar los votos, de imprimir las boletas, de hacerlo todo. Entonces, por ejemplo, en Carolina del Norte los votos pueden contar, Carlos, hasta nueve días después del día de la elección. Es decir, mientras en el sello del voto conste que se puso en el correo el día de la elección, se puede contar hasta nueve días después. Ahora, acuérdate que esto ya nos ocurrió en el año 2000, en donde 538 votos de la Florida definieron la elección no en noviembre, sino a mediados de diciembre. Entonces, es posible que eso ocurra y la verdad este es un sistema antiquísimo, es un sistema que no funciona. Aquí no gana el candidato que tiene más votos. Yo sé que los estoy confundiendo, pero no ganan por voto popular, sino por una fórmula rarísima de votos electorales. Entonces, cada uno de los 50 estados tiene asignados votos electorales y quien tiene más votos electorales gana. La Florida, por ejemplo, tiene 29 votos electorales basado en su población. Arizona tiene 11. Entonces, el que obtenga 270 votos electorales es el que gana. Esto no funciona, esto funcionaba antes, cuando a caballo tenías que ir a poner tu voto y todos los delegados iban a una convención para elegir presidente. Ahora ya no. Entonces, la idea de que el voto popular no eligen es problemático. La idea de que el voto electoral decide es problemático. Y la idea de que no hay un organismo central que se encarga de contar todos los votos y de estandarizar la manera de votar es muy problemático. Estamos en el 2020, pero parece que estamos en 1820 en lo que se refiere a forma de voto, literal. Por lo que estás diciendo, difícilmente se conocerá el 4 de noviembre quién será el ganador de esta elección. A menos que sea contundente. Y eso es lo que está apostando Joe Biden y los demócratas. Si creemos las encuestas, Joe Biden va a barrer. Pero tiene que ser un triunfo tan contundente, tan potente, que no quede la menor duda de que los votos por correo pudieran modificar la elección. Eso es lo que dice Jorge Ramos sobre esta elección en la que muchísima gente ya votó de forma anticipada por correo y cuyos resultados definitivos probablemente no lograremos conocerlos en la noche del 3 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!